¡Hey! ¡Hola que tal gente! Yo soy su amigo Roco Y en esta ocasión vamos a estar haciendo unas reacciones que las estamos haciendo Y las estamos en vivo por si algunas de estas no quedan en Youtube Esto se está subiendo ya en Twitch, estamos transmitiendo en Twitch Por ahí lo estaré dejando en la portada de comentarios o estará apareciendo por aquí Para que vayas a seguirnos a Twitch y ahí estés en contacto con nosotros Para platicar, para charlar, para aventarnos unas reacciones Ver unos videitos, platicar, jugar, a ver que más hacemos Sin más ni más, ¡vamos a darle! Escucha, va, se escucha Se escucha bien ¡Fuck! O sea, le entramos fuerte a este pedo La verdad es que no hice ni la introducción Bueno, vamos a aventarnos así y ahorita después se hago el intro ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué control de voz tiene! Su madre ¡Su madre! O sea, la colocación de esta señora Me sorprende bastante Siempre, siempre, siempre El hecho de que Puede cantar prácticamente lo que quiera La hemos visto Las progresiones que ha tenido Y canta desde esto Hasta lo que se le antoje a la señora ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y la otra Creo que sí la tuve Tuve la fortuna de De aventármela No pude grabar la reacción No pude subirla Más bien por copyright Me la cortaron Este... Pero... Pero no manches O sea, no te pases Este... ¿Por qué digo esto? Porque lo lleva Hasta ahorita Lo lleva Al puro pedo Puro, puro pedo No sé si... Si... Es que no sé Si se... O sea, si sé que se está trabando Porque estoy grabando Al mismo tiempo de... De este Bueno, vamos a... Hacerlo así Tengo el streaming Y los grabo Porque no quiero perder El tiempo Las que la vez pasada No se subieron Si vamos a detener El streaming Y ahorita volvemos Ya Y aquí seguimos grabando Y si seguimos Bueno O sea Te pasaste Viste la cantidad de aire Y el control No, hombre No, 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 no La seriedad del vato O sea, ni sin muta Ni nada Es que me gusta mucho de ella Me gusta bastante 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 Que se mete Siempre se mete En el papel Siempre se mete En el papel Canción que... Canción que interpreta Canción que interpreta Canción que canta Canción que interpreta Este... Es que... Lo he visto Que lo lleva al límite En las otras Este... Se queda Se queda el alma En el escenario Y eso está Súper chingón O últimamente Muy poco Se ha visto Muy poco Muy, muy, muy poco Se ha visto De alguien Que... Que deje Que deje el alma En el escenario Oí... 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 bravo bravo bravísimo bravísimo es impresionante aquí aquí podemos mencionar dos cosas la primera es que es una súper mega excelente interpretación pasadísima o pide en todos los aspectos porque 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 la lleva a cómo decirlo al siguiente nivel sabes o sea ahorita te explico cómo el segundo punto es que aquí podemos ver o podemos hacer mención que esto vendría siendo un cover un cover de la canción que vimos hace rato desglosada desglosada aquí en el cuadrito no porque porque pues ella no es el artista original es la otra persona más sin embargo también podemos decir que esta es su interpretación de entonces en ello me baso para decir que la lleva a otro nivel porque está haciendo su interpretación que sería el cover de la canción la pista y su interpretación a esta a esta artista no entonces es por esto que digo que la lleva a otro nivel la hace tan magistral tan magistral que que sobrepasa está 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 cabroncísimo o sea igual la otra la original está perro perro perroncísima y y ahorita no enches viendo el control y luego cómo se entrega mira 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 cómo queda se le ve sabe se le ve se le siente cómo cómo queda cómo queda ahí de de tocada y y todo ese rollo no va a necesitar que la señora me encanta por este tipo de cosas vamos vamos a hacer vamos a hacer la intro porque no la hice ahorita me pasé de pitufo y no la hice entonces vamos a y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo ya sabes que si te gusta este tipo de contenido te suscribas en la parte de abajo activen la campanita para que no te pierdas de este contenido el contenido se sube entre martes y jueves unos dos martes otros jueves de lunes a viernes vamos a estar en twitch vamos a procurar estar en twitch 8 de la noche 8 9 de la la noche ciudad de méxico para que vayan a acompañarnos ahí vamos a hacer reacciones vamos a estar jugando vamos a estar platicando vamos a estar haciendo de todo vamos creciendo ahorita somos como 18 19 en twitch estos son muy bien poquitos entonces ahí puedes llegar con platicar este igual si eres de otra región y quieres venir con nosotros no te apures google translate nos ayuda y ahí nos entendemos todos todos con los procesos entonces ya saben que esté por aquí van a estar apareciendo en los resultados para que te suscribas y vayas a seguirme en instagram igual no soy muy activo muy activo porque como que no soy famoso o no sé qué está subiendo y si me pueden dejar sugerencias o que quieren saber pues yo yo lo posteo en instagram o en twitter también este de repente actualizó en dejarías ya saben y bueno si no hay ni más yo soy su amigo roco los quiero bastante mucho y nos vemos hasta la próxima bye